A partir de mañana y durante tres semanas se va a desviar el tráfico de Avenida de Burgos por la calle Guipúzcoa. Para ello se va a abrir la calle Paula Montal. Cuando se cumplan esas tres semanas se añadirá otro desvío. El tráfico en sentido entrada a Logroño se desviará mediante esta rotonda hasta el cruce con Rodejón, desde donde los coches podrán volver por la calle Estanque. En definitiva, durante dos meses no se podrá circular por Avenida de Burgos. Insistir en que para aproximadamente el 15 de diciembre ya estará abierto al tráfico, es decir, que para las navidades el tráfico en Avenida de Burgos funcionará con total normalidad, independientemente de que puedan quedar algunos detalles pequeños ya para aproximadamente un plazo estimado de finalización con el fin de año. Las obras de la primera fase, que comprenden unos 350 metros, terminarán por tanto un mes después de lo previsto, debido a algunas complicaciones que han surgido. Decir, por ejemplo, que este colector que en esa intersección con Paula Montal ha tenido que excavarse hasta 7 metros, debido a que se ha encontrado con otros dos colectores preexistentes, otras instalaciones que aprovechaban ese tablero del puente sobre la vía del tren, y que eso ha retrasado en cierto modo esa ejecución del tramo primero. La inversión realizada supera el millón 300.000 euros. Las obras de la segunda y tercera fase hasta el arco no se podrán realizar inmediatamente después, ya que se está negociando la disponibilidad de los terrenos.